El tipo de cambio. Y a las 12 y 14 minutos le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes 2 de noviembre. La compra en 634 colones con 26 céntimos, mientras que la venta se ubica en 642 colones con 72, 76 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y el pasado mes de julio, el Banco Central de Costa Rica estimó que la economía nacional crecería este 2021 un 3.9%. Sin embargo, este lunes el central mejoró su proyección y la subió a 5.4%. Por otro lado, para el año entrante, en vez de un crecimiento de 3.7% calculado inicialmente, ahora se estima en 4.5%. En resumen, según la entidad, el país ya recuperó el nivel de producción previo que teníamos antes de la pandemia. Para entender un poco mejor sobre cómo nos afecta o beneficia este anuncio, conversaremos vía remota con la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, quien nos va a dar una pequeña explicación sobre estos datos dados a conocer por el Banco Central. Muy buenas tardes, doña Roxana, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes en esta edición. Doña Roxana, para iniciar, yo creo que lo más importante es entender, en términos prácticos, qué significa este anuncio de que Costa Rica crecerá más de lo proyectado por el Banco Central. Bueno, yo creo que es importante, cuando hablamos del crecimiento económico, lo que tenemos que entender también que el concepto del Producto Interno Bruto, o se mide a través del concepto del Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que Costa Rica produce de bienes y servicios de consumo final durante todo el año. En este caso, lo que está previendo el Banco Central es que ya no va a crecer el 3.9% que había previsto en el mes de julio, sino va a crecer un poco más. Ese mayor crecimiento es positivo, son noticias positivas, porque precisamente cuando la economía crece más, genera mayores ingresos para Hacienda, ¿verdad?, para el pisco. Además, genera muchísimos más empleos. Esperemos que esto se traduzca en los próximos meses en más fuentes de trabajo. Y bueno, hay un mayor bienestar para las familias. Sin embargo, hay que analizar con cuidado estos datos, porque si bien es cierto, como indica el Banco Central, la economía podría estar en los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, es decir, antes de 2020, lo cierto es que cuando nosotros estadísticamente estamos comparando un 2021 con un 2020, que tuvo una tasa de crecimiento negativa, es decir, un menos 3.9%, pues hay un efecto rebote. Ese dato de un 5.9% es positivo, pero hay que verlo con cuidado, porque no necesariamente es que tenemos mayor producción de la que tenemos el año pasado. Lo que está significando más bien es que estamos en los niveles casi iguales de producción del año pasado. Pero hay algunas actividades que continúan rezagadas y esto se está traduciendo en que el empleo no se está generando al mismo ritmo de este crecimiento económico. Hemos visto que la tasa de desempleo abierto se ha venido reduciendo, pero a un ritmo mucho más lento que el crecimiento de la producción. Y por tanto, a las personas les está costando muchísimo todavía conseguir trabajo. Recordemos que está cerca del 17% y hay algunas actividades que antes generaban muchísimas fuentes de trabajo, más que todo en el sector informal, que no han logrado recuperarse en este momento. Hablamos de actividades vinculadas al sector turismo, al sector comercio, al sector transportes incluso, y actividades culturales donde son muchas personas que se han visto afectadas y que a la fecha todavía continúan con niveles de desempleo elevados. Doña Rosana, usted habla precisamente del empleo y yo creo que no se puede dejar de mencionar. El Banco Central decía que se podría recuperar a niveles prepandemia hasta finales del 2022. ¿Podrá realmente ser una realidad y una esperanza para miles o cientos de costarricenses que hoy están sin empleo? Sí, yo creo que también cuando hablamos de niveles de prepandemia eran niveles preocupantes. Es decir, no son nada halagüeños porque ya veníamos con tasas de crecimiento en el desempleo. Estuvimos en tasas cercanas al 12, 13%, entonces llegó al 14% en algún momento. Y era difícil o se planteaba en aquel momento la necesidad de generar políticas de crecimiento económico para poder generar mayores fuentes de empleo. Se vino la crisis, el desempleo llegó a un pico cerca del 24% en la tasa de desempleo abierto. Y en este momento está rondando el 17%, es decir, todavía están muy por encima de aquellos niveles que teníamos antes de la crisis y que lo ideal más bien es bajar esos niveles, es decir, no conformarnos con niveles antes de la crisis sino todavía bajar aún más esos niveles de desempleo que habían en aquel momento. Preocupa que el desempleo también, como hemos analizado, como hemos observado en diferentes datos, ha afectado en mayor medida a las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres es mucho más alta, la de los jóvenes es más alta e incluso el desempleo por regiones. Tenemos algunas regiones que tienen desempleo elevadísimos en este momento. Hay aquellas regiones que están más vinculadas con el sector turismo que se han visto bastante golpeadas por la pandemia. Ahora, de manera contraria, hablamos de algunos sectores que aún continúan golpeados en torno a este crecimiento que anuncia el Banco Central. ¿Cuál es el sector productivo que más está creciendo para poder dar estos datos que da el Banco Central? Sí, bueno, el Banco Central estima este mayor crecimiento considerando un mayor impulso en las exportaciones del país, un mayor dinamismo en la construcción del sector privado, en el sector público. Más bien vamos a tener contracción e incluso para el próximo año. Hay un mayor dinamismo en el sector comercio, ¿verdad?, que se ha recuperado un poco de manera más importante. Sin embargo, también el tema de exportaciones, como mencionaba, hay que analizarlo con cautela porque gran parte de ese sector exportador es el sector de zonas francas. Si nosotros quitamos zonas francas del cálculo, pues el crecimiento económico es mucho menor. Entonces, ahí hablamos de un crecimiento económico que está siendo desigual, donde los datos incluso que recientemente reveló el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con respecto a la encuesta nacional de hogares, muestra un incremento en la desigualdad en el país. Es decir, a los grupos o sectores que han tenido históricamente mayores ingresos en el país les ha ido mejor y a los que tienen menores ingresos pues les ha ido peor. Es decir, se va ampliando esa brecha entre ricos y pobres, lo llamamos en el país, y una clase media que ha sido sumamente golpeada, que también es otro sector que hay que prestarle muchísima atención, incluso desde las políticas públicas, muchas de las que se están impulsando podrían golpear significativamente a este sector. Y bueno, por eso es importante toda esta información, todos estos datos, analizarlos, desmenuzarlos, para poder tomar decisiones certeras a nivel de política económica y políticas públicas. Precisamente usted habla de política económica y política pública, doña Roxana. Muchas personas a veces no entienden estos datos que da el Banco Central, digamos. Entonces, ¿cómo traducirlos o cómo decirle al ciudadano de a pie que llaman, cómo le beneficia que el Banco Central dé estos datos de crecimiento económico? ¿Cómo le beneficia esto a una familia con un ingreso medio? Bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos de un mayor crecimiento económico, es que va a haber mayor producción, o hay mayor producción en el país, para poder producir más, necesitamos más empleos, más personas que produzcan, y esto sería positivo en la medida en que efectivamente se traduzca en más fuentes de trabajo. Entonces, que las personas puedan conseguir empleo más fácilmente. Esto es lo que aún no vemos con mucha claridad, de lo que se ha mencionado. Si bien es cierto, el crecimiento que se nos es positivo ha estado muy concentrado, y a algunos sectores les está yendo bien, pero tampoco es que vamos a tener una reducción fuerte en el desempleo en los próximos meses. También es importante señalar algunos aspectos que indica el Banco Central, que si bien estas expectativas son favorables, lo cierto es que también tenemos algunas amenazas, ¿verdad?, amenazas a nivel internacional, con respecto a algunas situaciones que están sucediendo, y que en estos días también se han mencionado muchos medios de comunicación, y es el incremento en los precios a nivel internacional, o lo que llamamos nosotros inflación. Este incremento en los precios se ha dado también por mayores costos, mayores precios en las materias primas que importamos, ¿verdad?, desde todo lo que compramos en el país, dentro de eso es todos los combustibles y sus derivados, y entonces el petróleo y sus derivados, perdón, y estamos viendo un incremento paulatino en el precio de las gasolinas, estamos viendo un incremento en los costos de construcción, ¿verdad?, los que están en este momento desarrollando obras de infraestructura, se han encarecido de esos costos. A nivel internacional también se está dando un problema importante en lo que es los costos de transporte, problemas de logística a nivel de los mercados, y está dificultando un poco también las exportaciones y las importaciones, encareciendo estos productos. Se ha hablado también de que muchos de los productos que vamos a comprar, incluso para fin de año, lo que están importando las empresas, posiblemente salga más caro, ¿verdad?, por esta situación que se da en el mercado internacional. Y una señal importante, que por eso es necesario prestarle atención, es que en caso de continuar este proceso inflacionario del mercado internacional, posiblemente se traduzca en lo que en economía llamamos un endurecimiento de política monetaria. ¿Y qué es esto? Es que el Banco Central o los bancos centrales del mundo van a empezar a subir sus tasas de interés, y esto podría perjudicar a las personas que estamos endeudadas. Es decir, cada vez que en el mercado internacional suban las tasas de interés, en Costa Rica van a tener que subir. ¿Por qué? Porque si no se hace, entonces podríamos tener fugas de capitales, donde los inversionistas decidan guardar sus ahorros, invertir en otros países. Cuando salen recursos del país, o divisas, o dólares, esto hace que el tipo de cambio tenga presiones hacia el alza. Entonces, en realidad es un conjunto de factores que están interrelacionados, que hay que prestarle atención. Por eso siempre tenemos que ser prudentes. El hecho de que se anuncie que el crecimiento económico es mayor al esperado, hay que tomarlo con cautela, ¿verdad? Y lo que hemos mencionado, hay que ser prudentes en las inversiones, en los endeudamientos que hacemos, ¿verdad? En cuidar nuestro empleo, nuestro trabajo. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? En economía no hay nada escrito, ¿verdad? Todos los días pueden suceder, digamos, situaciones que pueden afectar o beneficiar los indicadores. Tenemos la pandemia que no ha terminado. Tenemos también una amenaza de diferentes variantes que puedan surgir y que puedan generar medidas a través de confinamiento en algunas economías, incluso en Costa Rica, y volver a debilitar ese crecimiento económico que estamos esperando para los próximos meses. Y esto es información que, gracias a los datos y estadísticas que genera el Banco Central e incluso el Instituto Nacional de Estadística y CEDES, es que podamos tener alguna certeza sobre cómo está marchando la economía y cómo podría marchar en los próximos meses. Muchísimas gracias, doña Roxana, por habernos acompañado esta tarde, darnos una perspectiva y explicación de estos datos que da el Banco Central, que si bien son alentadores, como lo dice usted, hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, doña Roxana. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Conversábamos con Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional y nos da un panorama de la situación y el crecimiento que ha tenido nuestro país tras una pandemia que ha impactado muchísimo sector electoral.